Lectura de los profetas de Sonomías Así dice el Señor, Aire de la ciudad rebelde, Manchada y apesorada, No obedeció ni escarmentó, No aceptaba las instrucciones, No confiaba en el Señor, No se acercaba a su Dios, Entonces dará a los pueblos labios puros Para que encontréis a todo el hombre del Señor. Para que le sirva un alimento, Desde más allá de los ríos de Egipto, Mis fieles dispersos me traerán ofrendas, A aquel día no te avergonzarás de las obras Con que me ofendiste, Porque arrancaré de tu interior Tu soberbia bravadas, Y volverás a la gloria sobre mi nombre santo. Dejará un medio de ti un pueblo pobre, humilde, Que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no comentará maldades, Ni dirá mentiras, Ni se hallará en la gloria sobre mi lengua, Embustera, Pasará y tendrá sin soberbia. Palabra de Dios. Vamos a responder con ánimo, Que se entienda. Si el abogido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, Su alabanza está siempre en mi boca, Mi alma hace gloria en el Señor, Que los humildes lo escuchen y se alivinen. Contemplarán y quedarán radiantes, Su rostro no se avergonzará, Si la agregión invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus amnistras. Si la agregión invoca al Señor, Él lo escucha. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores, Para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, El Señor lo escucha y lo libra de sus amnistras. Si la agregión invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor es acerca de los atribulados, Salva a los atributos. El Señor redigna a sus siervos, No será castigado quien se acoge a él. Gracias. El Señor es acerca de los atributos, Por el pertinente nuestro corazón, El Señor es el Señor, El Señor es acerca de las isodas, En el количество de las isodas, Para borrar de la tierra suössis. Gracias.